...auto de Diego Bonanote, del papá de Diego Bonanote, después del accidente que sufrió esta mañana, eso de las seis y media, siete menos cuarto de la mañana, en la ruta 65, la ruta que une las localidades de Arribeños y Teodelina, Teodelina es el lugar de nacimiento de Diego Bonanote, donde vive también parte de su familia. Los amigos de Diego que viajaban con él y que murieron en este accidente, los tres chicos, amigos de su infancia, del jardín de infantes, según nos contaron los propios familiares de Diego, fueron identificados como Gerardo, Alexis y Emanuel. En principio no vamos a dar los apellidos, si bien tenemos confirmadas sus identidades por respeto a la familia. Estas son nuevas fotos que llegan del Estado, en el que terminó este Peugeot 307, propiedad del papá de Diego, y el recorrido que hizo el auto cuando Diego pierde el control. Primero rosa contra estos árboles, sigue por la banquina, con el pasto muy resbaladizo, había caído muchísima agua y se da contra un árbol del lado derecho, y en la parte del medio casi tocando la puerta trasera. Esto provocó la muerte casi inmediata de los chicos. No murieron en el lugar. En realidad, uno de los chicos fue trasladado a Teodelina y llegó sin vida. Los otros dos fueron llevados con vidas, con vida, arenales y fallecieron minutos después. Este es el Peugeot 307. Así quedó destruido, porque además los bomberos tuvieron que trabajar en el lugar para poder sacar a los chicos que habían quedado atrapados dentro del vehículo. Recordamos, había salido Diego con sus tres amigos y otra camioneta, también con otros amigos de Teodelina Ribeños, un pueblo a unos 50, 60 kilómetros de Teodelina, para pasar allí la noche, para divertirse con amigos, para ir a bailar, salían de un boliche. Esto es natural, te ocurra. En general, los pueblos...